Este es nuestro tema del Dicho de hoy. ¿Todos no discuten? Si uno no quiere. Mi cafetalera de la familia del Dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy a mi lado me encuentro con esta belleza a mi lado, René Barzi. ¿Cómo estás, René? Muy bien, muchas gracias. Muy emocionados, familia, porque este capítulo está muy interesante e interpretas a Jimena. Cuéntanos un poco más de Jimena. Jimena es una mamá de dos niños, profesionista, pero muy clavada en su profesión. Es doctora y los doctores absorben mucho tiempo, pero a esta se le pasa un poco la mano, la verdad. Trabajas demasiado porque muchas veces buscamos el pan para la familia, pero también descuidamos algo fundamental, que es la familia, ¿no ves? Pues sí, como que pensamos que dándoles lo que necesitan y a lo mejor ciertos caprichos y lujos, pues ya estamos cumpliendo y el cariño no se compra con dinero. Pasa muchísimo en la vida, que muchas veces la gente le da manos llenas a sus hijos todo. Y al final de cuentas terminan lamentablemente suicidándose, haciendo cosas malas, lo que pasa con tus hijos en esta situación. Bueno, sí, aquí no se suicida nadie, pero sí tiene un accidente. Esa tensión, familia, porque al final de cuentas tienes dos hijos, Inés y él, ¿no? Que una se está yendo por el camino con un novio muy tóxico, donde hay muchísimos ojos rojos, y tu hijo que te quiere decir las cosas, oye mamá, esto está pasando, pero no le haces caso, ¿no? Fíjate qué chistoso, mi hijo se da más cuenta que yo, de mi hija, ¿no? Y se supone que los papás son los que están ahí, ¿no? Pues que perciben más cosas, y el hermano que además lo medio maltrata, pues el pobre, pues no puede, nadie lo escucha. Pero eres ese ejemplo de madre que se da cuenta de las cosas, ¿no? Que llega, tal vez a veces a tocar fondo, ¿no? Que es cosas que pasan en las familias, y cambias el chip. Ay, sí, eso es muy importante. O sea, nunca es tarde para darse cuenta y cambiar, y poder recuperar la familia, las relaciones, a los hijos, este, no sé, los amigos. ¿Cómo evitar esto? ¿Cómo evitar siquiera llegar a este punto? Pues es que está bien difícil, ¿no? O sea, es como balancear el trabajo, tu casa, el marido, o los amigos, pues la verdad es difícil. Alguien lo comentó anteriormente, que puedes tal vez tener un trabajo que te absorba muchísimo, pero el tiempo que tengas con tus hijos, que en realidad sea de calidad, ¿no? Sí. Sí, y también, este, sí que aquí haya tiempo, o sea, sí cantidad también, porque a veces no es nada más la calidad, ¿no? Sí, de repente. Como vemos aquí. Ya llegué cansado, ya me voy a dormir, hijo, luego te veo, luego hablamos, oye, eso está muy mal también, ¿no? Pues sí. También el dicho, si ustedes son padres, sí, si ustedes son padre o madre, tengan muchísimo cuidado con lo que está pasando en estas situaciones, hay que tener muchísimo ojo con los hijos, ¿no? Sí, porque, pues aquí en este caso mi hija está encandilada con un novio, que la verdad la maltrata, la quiere usar, y ella no se da cuenta, y tampoco nadie que le diga, ¿no? Exactamente, o sea, estás haciendo algo malo y nadie te dice tus errores, ¿no? Pues nunca vas a mejorar también, ¿no? Pues sí. Mi queridísima René, te queremos muchísimo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y es por eso, familia, del dicho que los invitamos a que no se pierdan este capítulo, que va a estar muy bueno, van a aprender muchísimas cosas, y más de uno, les prometo, se van a identificar con algún personaje. Segurísimo. Familia, los queremos muchísimo, y recuerden que el amor es el arma más poderosa, aquí en el café más famoso, de México. Ahí nos vemos.